Buenas tardes, como siempre les saludamos con gran afecto con las noticias de la Bahía, yo soy Gonzalo Alvarado. Gracias por estar con nosotros, también les saluda Nathalie Pérez. Hace un mes se llevó a cabo en Tampa un recogido de armas de fuego. Precisamente durante el día de hoy las autoridades anunciaron ver una gran reducción, mismas, que se traducen en más seguridad para los habitantes. Un mes después de que el departamento de la policía de Tampa organizara un programa de recompra de armas en conjunto con líderes comunitarios, la portavoz hispana de la policía de Tampa, la oficial Irene Tomás, indicó hoy que la criminalidad ha bajado. El año pasado vimos 50 crímenes cometidos con armas de fuego y este año vimos 38 durante el mismo tiempo. Hemos bajado el crimen por 24%. La mayoría de los crímenes estaban relacionados con ajustes de cuentas, por tráfico de drogas, venganza, entre otros. Y fueron miles las personas que acudieron a entregar armas a cambio de 50 dólares. Evento financiado por los Tampa Bay Lightning, Kelly Curries, viuda del asesinado oficial de la policía de Tampa, Debbie Curries, y dinero incautado en drogas. Es importante mencionar que estas mil armas no van a estar más en las calles para un futuro crimen. Este es el primer evento que se realizó de esta índole en Tampa. Por su parte, las autoridades se muestran satisfechas con los resultados, ya que superó las expectativas. La comunidad entregó más de mil armas de fuego durante el evento que tuvimos. Se duplicó la meta del departamento, que eran 500 armas de fuego. Hablamos con varios residentes de la bahía en busca de su opinión y esto fue lo que nos dijeron ante nuestras camas. ¿A la policía de Tampa qué le parece esta iniciativa? Me parece una iniciativa perfecta porque ya que es bueno que sigan con estos eventos, así se sigue bajando la criminalidad, ya que hay también tantos riesgos. En Nueva York tenemos armas por juguetes y dio muy buenos resultados. Supongo que si lo están implementando aquí y está dando buenos resultados, no veo por qué no deba de seguir si bajó la criminalidad. El departamento de la policía de Tampa se encuentra optimista en que la criminalidad continúa en descenso y esperan que más eventos como este se continúan realizando en la bahía. En Tampa, Natalia Pérez, Noticias Univision, Florida Central.